La cardiomiopatía hipertrófica o HCM puede ser una condición cardíaca grave. Sabía que una de cada 500 personas en la población general puede sufrir de esta condición. El 85% de las personas con cardiomiopatía hipertrófica no saben que padecen de esta condición, a pesar de ser la enfermedad cardíaca hereditaria más común. Y puedes tener complicaciones para tu salud como insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, Accidente cerebrovascular Muerte cardíaca súbita Por eso es importante que la conozcas. ¿Sabes cuáles son los síntomas? Dolor de pecho, sobre todo al hacer ejercicio. Cansancio inexplicable. Sensación de latidos rápidos, aleteo y palpitación fuerte. Falta de aire. Desmayo o mareo al realizar actividad física. Algunos factores de riesgo son antecedentes familiares. Enfermedades que afectan el corazón. Hipertensión arterial. Obesidad. La cardiomiopatía hipertrófica puede ser una enfermedad debilitante que cambia la vida. Reduce el funcionamiento físico y el bienestar general. Si has notado que alguno de estos síntomas está afectando tus actividades diarias, es importante hablar con tu médico para tener un diagnóstico preciso. Para más información entra a medicinaysaludpublica.com y escribe cardiomiopatía hipertrófica en el buscador. Recuerda, te queremos bien, te queremos saludable. Gracias. Gracias por ver el video.